Los polvos de estos caminos Estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vaya te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Ya vine en mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda en gran, ya me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Hoy que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo en el alma me quedan Los polvos de estos caminos Ya vine en mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda en gran, ya me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer No te voy a cumplirte lo que ofrecí 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 No te voy a cumplirte lo que ofrecí